Hola amigos de youtube vamos a mirar de hacer una una reparación y un poco de puesta a punto de este aparatito un abuelete que dicen es un es un kit boot ts 530 un buen aparatito un buen aparatito así a priori no se ve muy deteriorado sí que tiene mucho polvo eso denota mucho tiempo de inactividad tendremos que hacer unos cambios normalmente lo que aconsejan es el tema de los condensadores electrolíticos ya veremos a ver los valores y todo esto respecto a a lo que son las los diferentes mandos he visto que bueno parece que va bien pero lo que pasa es que está totalmente sordo está totalmente sordo entonces lo primero que vamos a hacer es quitar el polvo con mucho cuidadito hemos conectado aquí un altavoz de taller y bueno veremos de limpiar esto y dejarlo en condiciones para que podamos meter la mano vaya esta forma del pincel podemos limpiar eso sí con mucho cuidadito podemos limpiar el polvo acumulado en las placas no parece que haya sido muy tocado y manipulado que por ahí he visto yo vídeos de algunos que vaya tela por debajo creo que habrá poco polvo por debajo creo que habrá si puedo si por aquí debajo está bastante bien bueno vamos a ponerlo para aquí aquí estos aparatos como siempre lo que hay que tener mucho cuidado es con con estas partes y además lo pone claramente alto voltaje aquí puede haber 800 voltios tranquilamente o bueno 800 en vacío y tal pero yo creo que deben haber sobre unos yo creo que se pone esto unos 500 por lo que he estado mirando en el manual de servicio vamos a ver de ponerlo en marcha importante tener en cuenta que cuando esto se pone en marcha le he puesto una antena así un poco a las bravas va a ser difícil que yo creo bueno pero algo tendría que oír y si no con el generador de lme le puedo meter frecuencias y debería oír algo vale esto parado vamos a poner en alto voltaje a ver cómo aquí veis vamos a poner en alto voltaje para poder medir el voltaje a ver aquí en Charlie Whisky Heater esto es filamentos de las válvulas del paso final lo vamos a dejar en off la cual cosa no quiere decir que no hay alta tensión aquí eh la alta tensión llegará igual vamos a ver guau 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 aquí hay aquí hay tema eh eh veis está puesto a ver bueno está a ver esto está está altito eh está altito eh está altito a ver y tensión aquí según esto en hv hay mil voltios ahí eh en cuanto a salir de todo esto no probamos nada porque no tengo aquí ahora tengo que traerla la carga entonces yo lo único que quiero es escuchar esto intensidad intensidad placa bueno por lo menos no están consumiendo nada porque no estamos transmitiendo es esto sí que se carga magnéticamente eh ahora esto sí que me extraña un montón eh casi casi mil voltios no 10 por cien mil mil voltios eh cuidado eh al tema no iba desencaminado no vamos a ver esto está más callado a ver aquí a ver aquí bueno esto es por aquí ponemos aquí hostia me extraña bueno en fin no pasa nada vamos a ver radiofrecuencia a tope hay como bueno habrá que limpiar las galletas porque veis que hace un poco el tonto veinte catorce bueno esto va bien vamos a ponerlo a cero ahora mismo las bandas nada esto es el micrófono no tenemos micrófono se enciende vale calibra calibrate el rit vale esto es el que para cuando vale el box de ley bueno esto es no nos veis pero está totalmente mudo eh aquí no se oye vamos no se oye ni el tato nada a ver si funciona veis veis esto hay que ahora ya no falla bueno hay que poner hay que engrasar bien hay que engrasar perdón limpiar bien los potenciómetros si esto es para colocarse ahí en los más o menos te orienta para hacer la carga del equipo sí bueno esto está totalmente mudo espera que esto aquí anda que me he dejado yo también aquí el altavoz está cortocircuitado y también vaya vaya desastre vaya desastre tenía las pinzas cocodrilo ahí pero bueno en fin es igual vale 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 800 muy bien rec vale estaba haciendo mal esto tiene que estar en rec porque si no está bien el cambio de banda sabrá que limpiarlo bueno el hitter vale pues está totalmente mudo luego tendremos que ver a ver qué pasa a lo mejor hay un problema aquí en el en el jack bueno vamos primero a limpiar todos los potenciómetros tensiómetros y conmutadores para que esto tenga una buena conmutación y luego ya veremos lo demás veo que que está es bastante preciso muy bien vale vale pues vamos a ello vamos a tirar de spray y a limpiar bien y si conviene desmontar algo para engrasarlo y limpiarlo bien bueno entonces el altavoz está conectado y vamos a hacer la primera prueba no se oye nada vamos a probar aquí en el a ver si esto lo pongo de forma que no vamos a probar aquí en el directamente en el jack el amplificador viene por el el naranja a lo mejor está fallando el jack del auricular pues sí pues sí Bueno, pues parece que falla el altavoz, porque veis, cuando conecto aquí, no se oye nada, y cuando lo conecto aquí, y... bueno... miento... ¡Sigue! 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 Bueno, esta antena, esta antena, esta antena, tampoco es que sea... Espero que solamente tengamos que hacer el mantenimiento clásico de este equipo. Y parece que así. Esta antena interior que tengo, además aquí... Tendré que probarlo con la antena de radio. Es que aquí no tengo en el taller. Ahora me gusta más esto porque ya está en una tensión de, bueno, 600 voltios. De acuerdo es que estaba en 1000. ¡Uf! Vaya tela, ¿eh? Estaba en vacío, claro. Y esto de aquí, pues... Esto habrá que probarlo con antena. Porque la antena que tengo yo aquí no... Nada. Pero antes de hacer la prueba, yo pienso que el receptor debe funcionar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasarla aquí. Yo creo que debe funcionar. Bueno, lo vamos a probar ahora. Vamos a ponerla aquí en 7. Vamos a ponerla aquí en 7. Vamos a ponerlo con 7. Vamos a poner el... Vamos a poner el generador de radiofrecuencia en onda corta. Aquí en 7. Pum, pum, pum. Vamos a ponerlo por aquí. Y ahora Vamos a meterle ahí Vamos a meterle señal Un pito Esto tiene que ser 7 megas Y el RID funciona Bueno, esto no pilla aquí A lo mejor no está bien Pero en teoría esto A ver Onda corta Megahercios 7 Sí, sí A ver, voy a Lo estaba poniendo así a lo bestia Voy a ponerlo así enredado por el cable Porque si no me parece Un poco exagerado Entonces que Por inducción el cable de antena Vamos a bajar un poco La ganancia Ahora subo la salida al generador ¿Ves? Vale Vale Bueno, pues hombre Sintoniza En teoría Donde yo lo tengo El generador Que tendría que ser aquí En 7 7 7 7 megas ¿Veis? 7 Aún no llega a 7 Aquí están 7 Ya me está marcando 9 más 10 O por ahí Me fío de De este aparato Más que Del dial de aquel Está bien Está bien Bueno, a 10 Y ahora Mira, no llega Mira, no llega 9 y medio Y aquí en teoría es 10 10 Bueno, esto es bueno ¿Eh? A parar Esto es muy bueno Quiere decir Que el aparato En principio Funciona Lo que está pasando aquí Es que El El Jack Es de bastante Mala calidad Por lo que veo Y Deberíamos proceder A cambiarlo No es un Un Jack Muy Esto es así A veces parece mentira Que estos aparatos O estos equipos Que son tan buenos Luego tengan ahí Tengan unos Unos Jacks Que no Pero bueno Tenemos Tenemos uno Por aquí Vamos a parar La tensión Vamos a esperar Que esto se vaya Descargando ¿Verdad? Y vamos a quitar Esto Fíjate tú Que tontería Más grande El El Jack Esto Está Clamadillo Ahora Vamos a sacar Esto Esta es la Rosca Como Ahí Clavada ¿No? Que curioso Ahora Vale Y ahora Vamos a colocar El El Nuevo Vale Vale Vamos a colocar El Jack La Andelita Y ahora La Tenía Una Llave Incluso Especial Para Parece Parece que es esta Si No me acordaba Una llave ¿Veis? Una llave Una llave especial Esto Es de Dos tiempos En sane Vamos a ver Vamos a A desconectar Los cables Que duro Es que es esto Vamos a sacar Los cables Realmente Lo que está Esto Está el cable Ahí Enredado Ya más fácil Cortar Y Y Y Entonces A ver Vamos a sacar Aquí Las Las Masas Vale Caray Bueno Pues lo cortamos Y lo empalmamos Aquí hay un pequeño condensador Que está hecho Para Absorber Un poco Las chispitas Que se puedan Producir En el momento De conectar O desconectar El jack Voy a comprobarlo Que no estuviese cruzado Pero Esto es Rarísimo Esto es Muy raro Que Se crucen Estos Estos Chismes No Esto no está Cruzado Vamos a sacarlo De aquí Y vamos a aprovechar El mismo condensador Para Esto está Como Están Los cables A ver Están bien Bien puestos Curioso Que Esté La lengüeta Deformada No Entiendo Por qué No funcionaba Este Vale Y ahora Vamos a Conectar Todo esto Vamos a Ver Esto de aquí Vamos a Cortar Un poquito Vale A ver Aquí 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 Vale Vale vamos a ver vamos a colocar primero el condensador y va entre este punto de aquí vale vamos a pasar por debajo y lo vamos a conectar a la masa aquí me falta un poquito de luz y quiero que también lo voy a ir viendo los otros hemos cambiado ya el el jack y bueno nos ponemos aquí hay que ver hay que ver hay que conectarlo aquí vale perfecto bien ya ya lo tenemos funcionando que raro la antena de aquí de interior que tengo es malísima es malísima pero aquí en el bloque donde tengo el taller a ver no puedo poner una antena no sé a lo mejor algún día algo pero nada no se oído ni uno en 14 megas en 20 metros nada bueno y en cuanto a voltaje bueno esto lo hace cero el drive a cero plata no hace falta no pillamos nada pero bueno bien si si bueno pues ya tenemos solventado por lo menos ya la podemos oír y todo echaremos una ojeada a la parte de alta tensión ya que tenemos que ver que no haya ningún componente deteriorado ni nada quemado y bueno haremos el cambio de estos condensadores electrolíticos luego también unos consejos que desde aquí un saludo a Israel tiene un canal fabuloso y es un técnico espectacular el cual sigo y que y del cual se aprende mucho 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 bueno entonces esto ahora mismo hay esperemos a ver que esté todo bien la parte de alta frecuencia continua mil voltios va bajando la tensión sí a ver si lo puedo aquí todo es peligroso tocar mirar aquí tenemos 500 voltios aquí tenemos 500 voltios van bajando pero esto es lentito no bajan de forma rápida luego estos condensadores tampoco tienen muy mala pinta sí ya hace el tercer año que lo hago y a mí bueno que lo hago sea